Nadadores jelicienzas tenían pactados una serie de concentraciones como parte de su preparación para los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro, y por falta de apoyo no los pudieron realizar, escuchemos a Anulfo Castorena que estará presente por quinta ocasión en una magna justa. El representante de Jalisco considera que hay discriminación en el deporte adaptado. En los Juegos Paralímpicos Castorena tiene seis medallas de las cuales dos son de oro, tres de plata y un metal de tercer lugar.